Tres que le metió a Australia y uno en contra. Por lo tanto, tendría más dos. Diferencia de goles, que es lo que se valora a la hora de triple empate. Lo primero que se valora es la diferencia de goles. Muy bien, guapo. Vamos con España. Sobrado. A ver. No, perdón. Australia está por delante de España en este momento. Sí, sí, sí. Es que ¿quién nos iba a decir que estaríamos...? Con cero puntos, un gol a favor y cinco en contra. No, eches a la entidad. Tres, tres. Tres en contra. En este caso estaría Australia con menos dos. Venga. Y España, que es lo que verdaderamente nos interesa. Bueno, nos interesa todo en realidad. Cero puntos, un gol a favor y cinco en contra. Por lo tanto, menos cuatro en diferencia de goles. Esto sería la clasificación actual, ¿vale? La clasificación que quedaría con estos resultados, ¿vale? Bastante lógico sería, ¿no? Bueno, lógico. Hombre, si perdemos ya no nos cuenta nada. Con estos resultados, Holanda tendría seis puntos, ¿vale? Seis puntos Holanda tendría. Faltando una jornada, ¿vale? Correcto. Tendría seis goles a favor, ¿vale? Porque habría marcado uno más. Vale. Goles en contra mantendría el único gol de la primera jornada. Por lo tanto, diferencia de goles, más cinco. Bien. Chile seguiría en segundo lugar, pese a que España la ganara 1-0. Vale. Con tres puntos, tres goles a favor y dos en contra. ¿Pero no sería el individual entre ellos ahora? No. Por lo que sería... Sí, la última jornada sería. Habría remontado una posición. Tres puntos. Habría mejorado una posición. A mí estaría superando a Australia con tres puntos. Tendría un gol más a favor, por lo tanto tendría dos. Y seguiría teniendo los mismos en contra, que serían cinco. Por lo tanto, como bien ha dicho Duro en este caso, menos tres, un gol a favor y tendría cuatro en contra porque Holanda le hubiera marcado un gol. Por lo tanto, tendría menos tres. ¿Vale? Esto es la supuesta clasificación con un 1-0, ¿vale? Repito, en caso de triple empate, en este caso España estaría empatado a puntos, en caso de empate, se miraría la diferencia de goles. En caso de empate, tras la última jornada. Correcto. ¿Qué pasaría? Damos por hecho que la última jornada España le gana a Australia. Eso. Correcto. Vale, con lo cual España tendría, sumaría seis, vete, vete, vete a la pizarra. Tendría seis puntos, ¿vale? Y, ¿qué pasaría? La gran pregunta es, ¿qué pasaría en el partido Holanda-Chile? Eso es, eso es. Porque, si España gana, estaría Holanda y España, lo apuntamos, estarían con seis puntos, va a decir que España le gana a Australia, aunque si no, claro, ya te despides de manera lamentable. Seis puntos tendría Holanda, seis puntos tendría España, quedaría Chile con tres y Australia con cero. Vale. La situación, la pregunta sería, ¿qué le interesa a Holanda? Holanda puede dejarse ganar, se deja ganar Holanda y hay un triple empate. Sí, pero hay un matiz que, por primera vez en la historia de los mundiales, por el calendario, el grupo de España se va a resolver antes que el grupo de Brasil, o sea, el grupo B se va a resolver antes que el grupo A, con lo cual Holanda no puede decidir a quién se quiere enfrentar. O sea, Holanda se va a meter, Holanda tiene que ganar y esperar. No puede jugar al empate. Por el empate hoy de Brasil beneficia a España, que va a dejar una tontería. No puede especular, bien apuntado, José Luis. No puede especular. Imagínate que en la última jornada Croacia le gana a México si gana mañana Camerún y se mete como primera. Holanda no puede especular con eso. Pero Holanda podría, podría intentar echar España del mundial directamente. Evidentemente. Ese es el objetivo, ¿no? Evidentemente. Vamos a ver. España está bien. Lo de que le gustaría jugar otra vez con España a Van Gaal. Yo creo que le pone por... ¿Por qué no? Yo estoy de acuerdo con Kike en que dudo que Van Gaal se deje boicotear y llegar a un acuerdo y tal. Pero sí es cierto que si, por ejemplo, Holanda obtiene un resultado muy positivo contra Australia, hablando de un 3-0, con lo cual ya está primera de grupo, puede sacar 11 reservas. Y los 11 reservas de Holanda no... Con lo cual el equipo ya baja muchas prestaciones, que eso es otra cosa. No digo que vaya a arreglar un empate o una derrota. Está ahí fuera, está ahí fuera. A ver, Juanfe, ¿y algún detalle más cuál es? En este caso, en el que hemos hablado del 1-0, diferencia de un gol, es que tendría que hacer España si en la última jornada Chile ganara Holanda. Pues si Chile ganara a Holanda, por ejemplo, por 1-0, siempre tendría que ser por diferencia de 4 goles, que es la diferencia que le separa a España y Chile. Fijaros, menos 3 y más 1, esa es la diferencia que tiene que solventar España para que si hay triple empate, España se clasifique. Por lo tanto, siempre España tendría que hacer 4 goles de diferencia, más de los que hiciera Chile a Holanda. Claro. Es decir, si Chile le gana a Holanda, por ejemplo, 1-0, España tiene que ganar a Australia 5-0. Eso es. ¿Vale? Eso es. O sea, con 1-0, el 1-0 tendría que ganar 5-0 Australia para pasar.